Pese a la pandemia de COVID-19 a nivel mundial, los Latin Grammys anunciaron que será el próximo 19 de noviembre en Miami, cuando la gala se lleve a cabo siguiendo los protocolos sanitarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El evento incluirá actuaciones desde diferentes ciudades del mundo, con el fin de evitar las aglomeraciones de los artistas invitados. Asimismo, trascendió que la lista de nominados se dará a conocer el 29 de septiembre, mientras los detalles de la ceremonia se irán anunciando en las próximas semanas.